Hoy voy a reaccionar a memes Si ciertos usuarios de mi Discord enviarán sus memes a cambio de Discord Nitro Recuerda que tienes enlace a mi Discord en la parte de abajo Para ganar Discord Nitro o dinero en los eventos que haga Y pues nada, muchísimas gracias porque ya somos 2 millones de suscriptores Realmente no sé qué hacer como especial 2 millones Así que, en el comentario con más likes que pongan en la parte de abajo Para que sea el próximo video que haga Dicho esto, ahora sí, vean los memes Ok, estamos aquí en directo, tengo 2.500 personas Y el día de hoy vamos a reaccionar a memes por ter... Sigamos en chinga con los memes No sin antes, un saludo al chat Hay todo el mundo en el chat Que saben que si me río, tengo que regalarles Discord Nitro Y pues ahora sí, a ver los memes ¿Cuál de estos son mejor? ¿El aluminum sheet o el metal sheet? Bueno ¡Dios, mis ojos, amigo! ¡Qué gota, amigo! ¡Qué buena calidad! Editor, ¿puedo hacer algo así en esta parte del video, por favor? Quiero que animes algo así en plantas de zombies Quiero que pongas a esta piece shooter con mi cara Que entre por la derecha Star siendo un zombie Y que trate de matarme y como que con una explosión de After Effects La mate con un cañón de besos ¡BOOM! A explotar Star Vamos a ver si editor puede hacerlo Si no, el editor huele a puto Raúl ¿Tú qué opinas de las mujeres bajitas? Vale, primer meme que me ha asustado y me ha causado mucha gracia Pero no me voy a reír porque voy a aguantar Este ha sido muy bueno Este ha sido muy bueno ¿Qué es eso? What the fuck What the fuck Buena descripción Dale What the fuck Star VTuber Nooo No, ahí fui por Star, amigo Venga, mirá a ver si me quieres cuando es mecánico Uh, cagué Fuera tóxica, por mí te amo Ah, yo voy a llamar a ver quién es Su cara Su cara Traicionero Nooo Carme Caca de un hijo Te acabas de llevar el primer Discord intro Felicidades No llegó Tilín Y este se falleció ¿En serio le da risa esto chat? O sea, para el chat esto es lo más gracioso del mundo El chat tiene el humor muy roto Los errores te hacen más fuerte Yo después de decirle a mi mamá que estoy aburrido Me pusieron a lavar A lavar carros A lavar platos A trapear el piso A barrer la sala Todo menos a desaburrirme Me explotaron Me explotaron infantilmente Digo, para gastos Me agarré Y me hizo el espiar Todo en la casa Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Son policías, amigos Son policías peruanos Digo, ¿para qué quieres salvar a un país Si puedes jugar con títeres? Mira, esto me lo voy a explicar Tú también de esos cubitos que están arriba Eso tira de esto Eso tira un honguito Pero tranquilo, mi loco Que tú no lo necesitas Tú estás pila de fuerte Y esas tortuguitas que están allí Son el diablo de matar Pero Manito Pero así no Esa tortuga no te sonada, loco Tienes que hacer la cosa bien Para poder recuperar la princesa, mi Mario ¡Mamá Guinness! Mira, mamá guapo Me dañé tu Muy bueno Uy, qué chichete rojo Le dio el final, amigo Para, para ¿Quién sos? Arturo ¿Arturo? Agachate con un celo Oh, na... ¡Gatura! Soy un soldado ¡Yija! Ahora soy un vaquero Ahora soy ¡Racista! ¡No puede ser! ¿Cuántos cosplay de Star hay acá? ¿What the fuck? ¿Cuántos fans? Dejen de hacer tanto cosplay de Star ¿Por qué no es un cosplay mío? No, 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 no... Más Jejejeje Niña, babosa ¡No, no, no! No, amigo La mano de Star Star maleducada Hey, vos Que estás mirando el testado ¿Por qué no me hablas? Me siento solito Estoy aburrido Maval He 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 ошибado Muy bueno Hey Jesús Felicidades, amigo Segunda persona en llevarse TISCORNITRO CIMOS Ay no otra vez con la fotosíntesis Fotosíntesis Ya lo mandaron Ya lo mandaron En todas las recopilaciones de todos los youtubers esta Madre una perra WTF que se mando su tarea Que pedido amigo Bueno yo vamos a hacer la tarea What do you think? I think the most interesting is Verga no se Voy al baño Ir a firmar unos papeles Me retiro no por gusto ni por placer Si no porque la comida de hoy esta empujando a la de ayer Fino Hay gente que no deja pasar ni una Hermano me da miedo el eje vertical Y Un buen avanzado Padre estoy espiando desde el agujero que tiene en el techo Que ahora resulta que hay jóvenes en mi calamira Nooooo Calamira Que toque por favor Si hay alguien Eso ha sido coincidencia Si hay alguien que toque a ver de nuevo No Que pu** miedo Que p** miedo amigo No me reí Ok darwin 20 Que tiene fotos de un minion Otro cosplay de Star Dale dejen de tener el cosplay de Star Felicidades de este y abaste discordnitro de la forma que menos esperaba Cuando empieza la guerra fría y le tengo que disparar a mi refri Nooo F por el refri ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran pu...! Muy bueno Oye, ¿la gallina para qué cruzó la calle? ¿Para culiarse a un gato? La risa del final, muy bueno Qué puto como te vas a sopita, amigo Muy buen meme Yo en China Nooo, este lo vi hoy día Este lo vi hoy día, amigo Qué increíble eso, amigo Este tipo, amigo, grillo Su humor está a otro nivel Hoy nos visita Ricardo Morán Más conocido como Stone Cold de Barranco Sinaín Zidane Profesor Javier Pelado de Brazer Tenshinhan Saitama con Barba Pitbull Náufrago Señor Malito Gru Toretto Hipster Thanos en Lejía Bruce Willis Cayu Viejo Guardiola de Suquillo ¿Sigo? Sí Jean Marco Chino Cabeza de Moji Vocalista de la Mosca ZC Maestro Roshi Avatar Rinne Spierre en el 2007 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien No, es muy bueno, es muy bueno Y eso que lo había visto hoy día, eh ¡Felicidades! Marga, no entiendo tu nombre, amigo La vida es exactamente más difícil La mayoría fracasa por intentar copiar a los demás Sin darse cuenta que cada uno tiene un examen diferente Autor de... Bueno No sé cuál es tu nombre No pienso leerlo ¡Felicidades! Mostrando mis huevos Minions Ongan creeper versus zombie Tú no lo sabes, te estoy vigilando Desde la distancia me estoy acercando Soy una sombra y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta ¡Oh! ¿La gallina para qué cruzo la calle? Dios mío Para ponerse un gato ¡Ja, ja, ja! Renovando contrato de dos años sin novia ¡Vamos los pibes! ¿Cuánto tiempo llevan con ese? Yo llevo como 10 años con ese ¡19! Ponen ahí ¡A la verga! Tú si eres fanático, eh 5, 1 mes, 0, 12 años Toda la vida, eh Netflix Betty la Fea ¡A la verga! ¿Cómo está Netflix ahorita? Este meme es muy bizierto, eh Mi cookie se la pasa viendo Betty la Fea Todo el día en Netflix Una señora, mi cookie Muy buenos días, señores administradores Es un día de hoy Les vengo a proponer unas propuestas Para que me puedan dar administrador Así que Empecemos Primero que nada Yo fui el que le tiró la manzana a Isaac Newton Yo fui el que le enseñó matemáticas a Julio Profe ¡No! Gracias por ser ¡Bang! ¡Zé Flux! Felicidades, te acabas de llevar Discord Nitro Cada día más basado, literalmente Claro, una superhéroe latina cuyo poder es cruzar ¡No! Mi nombre es Gustavo ¡WTF Gustavo! ¿Cómo hace eso, amigo? ¿Qué con un hilo? Pablo Papá de Gustavo ¡WTF! ¡Oh! ¡Vamos! Finalmente otro meme sobre mí ¡Gracias! Ver a Capitán Gato Solo por YouTube Ver a Capitán por YouTube y Twitch Ver a Capitán por todas las redes sociales Y acosarlo Ver a Capitán en su casa Mientras duerme ¡Qué turga, amigo! Todos se hacen los piolas Hasta que le dices ¡No! ¡No! ¿Por qué se burran de los gatos tanto, amigo? Literalmente va al mismo ritmo No puede ser, amigo ¡Qué buen video! Este es muy bueno ¡Felicidades de Architec! ¡Eh, nadie! Tiene la foto de... Bueno ¡Vamos! ¡Otro con el cosplay de Star, amigo! ¡Otro con el cosplay de Star, amigo! No hagas eso, amigo ¡Ay, Dios! No me gusta el fútbol Latinoamérica ¡No! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, amigo! ¡Qué le recostaba agarrar una espátula! ¡Felicidades, Ani! ¡Te llevas tu disco en metro! ¡No! ¡No! ¡Efe, amigo! ¡Qué manera de malograrlo! ¡Ojo! ¡Otro meme mío! Capitán Gato, ¿cuándo? Capitán Gato, ¿cuándo? No le dicen Oni-chan ¡Ah, sí! Muy bien, Dragon Buen meme Hasta se lo puso de foto Muy patriota ¿Por qué me da risa eso, amigo? Estoy muy mal Visto que por aquí Hay como una PS4 ¡PS4! La nueva Playstation 5 ¡Buah, está guapa, eh! Y nada, de comer Tengo unos macarrones con tomate Y... ¡Hostia, están guapos Los nuevos vengadores, eh! ¡Qué locura! Así que nada, estoy aquí Pasando por la selva amazónica ¡Hostia! ¡Un T-Rex! ¡Qué coj... ¡Gol! ¡Qué hace! ¡No puede ser! ¡Chao, ¿sí? ¡Gan, tí, me da baño! ¡Qué cof! ¡Ah, ¿dónde está ahí? ¡Gan, tí, me da... ¡Gan, tí, me da... ¡Se le quedó pegado! ¡Se le quedó pegado! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la ventana! ¡Mira, la ventana! ¡Mira, la suele, suele, suele! ¡Sí! ¡Rafa, no repute! ¡Llevaste y con mi trocapo! ¡Muchbomb! ¿Puedes ayudarme a encontrar mis luchas perdidas? ¡No se usa soques! ¡No se usa soques! ¡No! ¡No! ¡Lo acabo de entender! ¡Lean bien! ¡Lean lo que dice! ¡Muchbomb! ¿Puedes ayudarme a encontrar mis luchas perdidas? ¡No se usa soques! ¡No se usa soques! ¡Amiro! ¡No se siente más confortable en ti, Patrick! ¡¿Lo que dice? ¡Me empuja! ¡Salt, salt, salt! ¡Ay, Star V2er presumiendo su carro! ¡Dale, Star! ¡Ok! ¡Aaah! Instacarma para estar ¡Adivina a quién le gustas! ¡Ah! ¡Hola, mamá! Este curso me está gustando tanto que lo vuelvo a... ¡No! ¡Me olvido que estamos haciendo el reto! He perdido en todas las veces porque me he olvidado que estoy haciendo el reto. ¡A la verga! ¡Ok! ¡Magic Tomcat! ¡Felicidades! ¡Toyabas el disco de Nitro! ¡Bue! ¡¿Qué es esto?! Yo lo somos sapiens cuando sonaba esta canción en el un millón antes de Cristo. Literal. ¡Ay! ¡No! ¡No, José! ¡No, José! ¡Agárrate, José! ¡José, por favor! ¡No, te lo suplico! ¡No! ¡José! ¡Ay! ¡José! ¿Estás bien? Pero... ¡José! ¡Llegas tarde, Sonic! ¡Ahora soy un multacarga certificado! ¡José! ¡A la verga! Imagínate estar acá abajo de todo eso, amigo. ¡Qué dolor! Finalmente. Este meme lo hizo y yo espero que te guste porque tenía muchas ideas y fue lo mejor que me salió. Capitán Gato con hambre. Capitán Gato con dogú un ganchito. Capitán Gato después de robarte el ganchito. ¡GOT! Cualquier meme que haga sobre mí es GOT. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué bacante anda, Lady Mantech! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, Calamardo! ¿Tus notas falsas la hacen más original? ¿Qué? ¡No toqué ninguna nota falsa! ¡Un pato! Verás, estás tocándolo así. ¡Un pato! ¿Cuándo debería ser así? ¡Un pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuándo querías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo pide! ¡Eso es! Me adivinaré. ¿Le gusta la pirotecnia? No. Pero me gusta esto. ¡Hombre de Florida invade casa! ¡Afeita la cabeza del gato y se va sin robar nada! ¡Es que la cabeza! ¡Mira los ojos del gato! ¡Se acabó! Ok, estos fueron los memes del día de hoy. Recuerden que si quieres participar, tienes el enlace en el Discord en la descripción y también en mi Twitch para que sepas cuándo hacemos estos eventos. Regalado 10 discorditos el día de hoy y muchos más voy a seguir regalando a lo largo de este mes si es que apoyan este video. Así que nada, esto es todo. Ahí se despide el super chat. Gracias por el video. ¡Chau! Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Gesu Gaming y Pori por unirse a los miembros del canal. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!